más de un centenar de personas asisten al casting en marbella en el palacio de congreso para rodaje del agrometraje que se rodará en soto grande provincia de cádiz del 5 al 16 de febrero de 2018 seleccionando hombres y mujeres para figuración normal y especial entre 30 años a 70 años renumerado el casting que se ha formulado este pasado jueves pues ha sido todo un éxito ha estado durante todo el día y estaba a cargo de son de producción y además ahora vamos con doña pilar si fuente ya está organizando es el alma un poquito de este casting que se está se liberando en marbella bueno hay muchísima animación desde esta mañana y va a durar durante todo el día y está muy interesado en poder dar esta noticia en primicia y gracias a pilar que se ha ofrecido pues hablar no a contar no todo como sé cómo se va a desarrollar y por supuesto ahora no de esta productora que son ya muchísimos los años y bueno que algunos ya habrán sido muy famoso de los que pensaban que ni siquiera lo iban a coger en cuántas sorpresas nos llevamos en este sí encantado igualmente pienso que el día está yendo genial la afluencia es estupenda creo que tenemos todos los perfiles que buscamos que vamos a tener todos los perfiles y animo animo a que vengan que sigan viniendo estamos hasta las seis y media de la tarde en el palacio de congreso de marbella y os esperamos a todos cuánto tiempo llevas trabajando en esta producción son de producción alrededor de 15 años ya experta yo creo que ya eres psicóloga y ves a la persona entrar dice este tiene el perfil o no porque que lo que se busca por ejemplo en este casting mira pues en principio en este casting específico que hacemos en marbella hoy buscamos personas entre 30 y 70 años de 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 cualquier perfil en principio nos sirven todo hay un perfil un poco más específico que serían personas mayores con perfiles extranjeros que nos van a hacer falta para unas secuencias concretas pero la parte que rodamos en sólo en soto grande que es un resort entran todas las personas todos los perfiles luego ya es el director el que exactamente va manejando esa esa información que le pasamos de estas personas y el que decide la realidad de los que se presenta son entre quedas sólo hay más afluencia no se quiere presentar pues mira lo que he visto hasta ahora hay gente joven pero también estoy viendo muchas influencias de gente de más de 40 50 años no ángela que está asistiendo esas personas no nos hacen falta que es el desarrollo de la película por ejemplo qué personas estarían para figurantes cuántas personas para lo mejor ya un papel que tienen que hablar algo o solamente imagen vale mira te cuento el casting que estamos haciendo hoy es para figuración que no tienen que hablar y figuración especial quiere decir una figuración especial es una persona que tiene una textil más especial no que tenga frase no buscamos personas no buscamos ni reparto ni pequeñas partes en este caso específico de hoy es buscamos figuración y figuración especial interesante bueno nos podíamos enterar un poquito de que va esta película que somos muy curiosos para ello os voy a dejar con mi compañera ángela que lo cuenta vale muchísimas gracias por atenderlo y vamos a gustar un poquito en la película en el desarrollo bueno qué tal cuál es tu apellido soy ángela y la película va de un marido que se le muere su mujer y empieza a descubrir que su mujer lleva como una segunda vida yo no sé que estaba catalogada un poquito el comedia de humor negro más o menos sí sí que lo que le importa mucho para esta película tener un buen físico o no no que muchas veces decimos pero si yo tengo soy muy fea tengo soy muy chica si no sé que mente igual edad físico eso no de momento no importa y sabemos esta película cuando los paisajes todo va a ser desarrollado en soto grande o se va a meter también a otra ciudad va a ser entre sevilla y soto grande primero se va a rodar en sevilla y después en soto grande del 6 al 14 de febrero la tiene fecha de salida yo no lo sé ni idea la podemos perder el título yo mi mujer y mi mujer muerta bueno pues nada me voy a ir ya haciéndome mis fotitos mi ficha porque a lo mejor de aquí a hollywood no queda sí sí muchas gracias gracias a ti